Ay, cuando no es una cosa es la otra, amigos. Me están censurando en redes sociales y hoy, pues, les voy a contar las razones por las cuales yo creo que me borraron mi cuenta de TikTok. Que, por cierto, por aquí va a aparecer el QR para que me vayan a seguir. ¿Y qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Octavio Arroyo, mejor conocido como Mr. Doctor. Soy médico especialista en medicina interna y como ya saben, pues, todo mundo me... Sí dije Mr. Doctor, ¿verdad? Que me conocían por Mr. Doctor. Bueno, si no, ya ahora me conocen por Mr. Doctor. Pues, me voy directo al grano. Me están censurando en redes sociales. Afortunadamente, en YouTube no es así. Ellos, pues, me quieren, me estiman, me aprecian y valoran el contenido que hacemos para ustedes. Pero el día... Hoy estamos a jueves. El día del martes, más o menos como eso de las 10, 11 de la noche, me llega la notificación. Más bien, me avisó Andy, que es alguien que me ayuda con las redes sociales. Me dijo, oye, la cuenta está bloqueada. Y ya... Ah, no se puede publicar el video. ¿Cómo? ¿Por qué no? ¿Qué? ¿Cómo que no? Y ya me dijo, porque estaba bloqueada la cuenta de TikTok. Y yo, ¿qué? Oh, pobrecito. Déjame tocar una canción triste para ti en el violín más pequeño del mundo. Ya me metí y ya, o sea, no me dejó ni siquiera volverme a meter nada más. Apareció la pantalla. O sea, me meto a TikTok y me apareció la pantalla de... Tu cuenta está bloqueada permanentemente. Y yo, ¿qué? Y ya, de ahí en automático me botó y me salió la pantalla de... ¿Quieres registrarte nuevamente? ¿Quieres jugar de nuevo este juego, estupide? No, 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 no. Bueno, sí. ¿Qué está pasando? Y pues me puse a reflexionar. Fíjense que desde hace... Bueno, desde siempre, ¿eh? A muchas personas no les gusta nuestro humor ácido. Y ya me había pasado hace años cuando recién comenzaba con todo esto en Facebook. En 2016, cuando empecé. A los tres meses, cuatro de haber comenzado la página de Facebook, con casi 100 mil seguidores. Más bien, 126 mil seguidores me la quitaron. Y después la otra de Facebook, que casi llegaba a un millón, por ahí del 2019, 2020, también me la censuraron. Entonces ya estoy acostumbrado como a esto. Afortunadamente ahora la página de Facebook, que por aquí va a aparecer, ya está verificada y toda la cosa. Pero TikTok, ya sabemos que TikTok con el paso del tiempo se ha aportado mucho más exigente en los lineamientos. Y a veces no son tan específicos o son un poco híbridos en darte a entender si lo que estás diciendo o lo que vas a poner es correcto o no es correcto. A diferencia de YouTube, que en YouTube los lineamientos son muy claros y te ponen incluso hasta ejemplos, si hay videos, te hacen tutoriales para que prendas. Les voy a contar un secreto que no muchos saben. En los nuevos lineamientos que fueron estrenados, aparte yo me siento como cuando hablo de medicina. En el último artículo publicado el día de... No, en los últimos lineamientos que nos mandaron de YouTube hace dos semanas, dice que en los primeros 7 segundos no se debe decir ninguna grosería. Porque si no, en automático el video se desmonetiza. Antes era en los primeros 15 segundos. Hay palabras que te dicen textualmente, esta palabra no se puede o esta sí, esta no. A diferencia de TikTok, que no es tan específico. Y que creo yo que es como de las páginas más sensibles a la par de Facebook. Como en Facebook ya llevo a alguien que mi equipo de Yelisma me ayuda. Pues ellos son los que me dicen, pasa como por una aprobación previa por ellos y es mucho más fácil. Que no nos banee nada en Facebook. En YouTube lo mismo, tengo a mi manager, a Vale, de YouTube. Pero en TikTok pues sí conozco a personas. De hecho directamente les escribimos esa noche cuando pasó, es el martes pasado. Pero no nos han contestado, pues no sabemos qué pasa ahí. Se supone que Víctor, al cual pues yo conozco y fue quien me invitó a los premios de TikTok, es mi manager. Pero pues no nos ha dicho nada. Yo sé que tampoco depende de él, por eso vayan a seguirme a mi nueva cuenta. Pero bueno, ahora sí el chismecito. Entonces estaba yo el martes, ya me habían denunciado la página. Y cuando te van a quitar una página o cuando está como muy dañada la página de TikTok, te avisan. Esta página tiene múltiples denuncias. Ten cuidado porque si no te la pueden quitar, aparece como en letras rojas. Voy a ver si ahí tengo la... Por aquí va a aparecer seguramente lo que ustedes no ven, pero yo sí veo como dueño de esa página de TikTok. ¿Y esto por qué surgió? Ya me habían denunciado desde vacunas COVID, temas de COVID que censuraban. Dije, ay, X. Pero donde apareció esta notificación de que ya tu página está censurada, fue por un video de Frank Suárez. Fue un video, y ustedes saben que yo hice mi video en YouTube, aquí en YouTube de Frank Suárez. Y corto segmentos. Bueno, en YouTube obviamente ese video está íntegro, no está censurado, no está desmotivizado ni nada. Pero yo hago shorts y TikToks y Reels y que lo subo, ¿no? Este Reel que va a aparecer por acá, porque TikTok no, porque ya me lo borraron y no lo voy a volver a subir. Este TikTok que vamos a ver a continuación, digo, fue el que me borraron, aunque está también en Reels. Y habla sobre el hígado, fíjense. Y ustedes me dejan en los comentarios qué creen, si creen que realmente sea ofensivo o no sea ofensivo, lo que digo en este Reel. Vamos a verlo. La del hígado, con una limpieza natural. Ahora, otro de los órganos que les encanta a ustedes, que la limpieza del hígado, me etiquetaron mucho en este video. Vamos a verlo. Lleva media taza de aceite de oliva, tres cuartos de taza de jugo de toronja fresca. A ver, el hígado es un órgano que todos tenemos del lado derecho, no como el otro que decía que estaba de la izquierda. Lo tenemos aquí del lado derecho y se encarga de metabolizar todo lo que ingiere o todo lo que se mete en nuestro cuerpo. Desde alimentos, dulces, alcohol, cualquier cosa es metabolizada por el hígado. El hígado es el que limpia el cuerpo, él solito se limpia, no requieres limpiarlo absolutamente con nada. Entonces, esta persona está diciendo que te va a dar un jugo para limpiar el hígado. Eso es ridículo. Toma agua simple con eso, con eso es más que suficiente y no le estés metiendo mal. Es que voy a, este, se van a poner sus... Y al día siguiente, ay no, ya voy a limpiar mi hígado. Viejo ridículo. Pero es lo que les digo, es que, pues no tiene nada de malo. Bueno, ustedes dejen en los comentarios qué opinan, ¿no? Y acá anden en los comentarios, denle like y comparten este video para que se enteren del chisme. Entonces, pues ya saben que Frank Suárez tiene muchos... Es que estos viejitos con cabello blanco tienen muchos seguidores muy tóxicos, como también Miamlo. Ja, 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 ja. Entonces fueron a denunciar el video. Este video de Frank Suárez aquí en YouTube también lo denunciaron, pero obviamente no pasó absolutamente nada. Pero en TikTok, aunque no, este, aunque no diga nada, si muchas personas lo denuncian, sucede esto. Pero se dan cuenta, no hay nada que se le insulte, nada más dijimos lo de ridículo. Pero, ay, por favor, no sean ridículos, ni que dañar a alguien. Ya basta de estupideces. Para los que no conocen, Frank Suárez es esta persona que no estudió medicina, que estudió administración de empresas y que tenía una fábrica de muñecos. Y dijo, ay, pues yo bajé mucho de peso, voy a inventar que hablo de metabolismo y que yo soy autodidacta. Y obviamente, pues esta persona falleció aparentemente porque, pues, atentó contra su propio cuerpo y, pues, ya está con nuestro señor. Bueno, con nuestro señor o con nuestro señor, quién sabe de cuál señor estemos hablando. Pero, pues, muchos me empezaron a decir, No, ¿por qué hablas de él? Si él es un gran hombre de ciencia. Vamos, no sean ridículos. No estudió nada. Pero él es más... A ver si lo encuentro y aparece por acá, si no se los voy a poner. Decía una ridícula. Pues él es médico, médico de Dios, porque él lo envió con su título desde el cielo, no como ustedes, que tuvieron que estudiar para conseguirlo. Así había comentarios de estépedes que decía... Y yo nada más me reía, pero, pues, ya no me reí tanto cuando me salió la notificación de TikTok. Y, pues, ya, a partir de ahí dije, ay, ya, qué flojera, qué huevo estar escribiendo, o sea, haciendo como TikToks, todos, pues, entretenidos para que a la primera te lo quieran denunciar. Y luego, solamente seguía subiendo shorts, TikToks, empezamos a agregar algunas estrategias aquí en el equipo para que cuando se subieran veamos si, pues, lo que nosotros creíamos que era, que no iba contra las reglas de TikTok, poderlo subir. Pues ya, como ustedes saben, hace un par de días, bueno, esa es mi primer, mi primer sospecha, que los Frank Lovers, los Metabolismo Lovers, este, fueron los que denunciaron nuevamente la página de TikTok. La segunda cosa que creo que pudo haber sido, pero porque muchos me lo dijeron, como ustedes saben, hace un par de días falleció el hijo de Maribel Guardia y, pues, es muy común que a mí lo primero que hagan es escribirme. Yo ni siquiera sabía propiamente que había fallecido, sino hasta que me escribieron, me dijeron, oye, ¿qué opinas? Me mandaron el post de Maribel Guardia en Instagram donde decía, pues, las causas por las cuales había fallecido. Y yo, pues, como siempre, explico si hay algún tema médico de personas famosas o de influencers con el objetivo de que si alguien está pasando por una misma situación, comprenda de qué va esa enfermedad o esa condición médica. En el caso del hijo de Maribel Guardia, Julián Figueroa, había sido fibrillación ventricular e infarto agudo al miocardio. Entonces, yo hice un video al cual, pues, ya lleva más de un millón de vistas en menos de... Bueno, para este momento ya va a llegar como cuatro días, pero ya lleva casi 1.5 millones de vistas. Entonces, muchos me empezaron a decir, no, ten cuidado, porque, pues, la familia de Joan Sebastián está ahí relacionado. Que es la cosa que yo no sabía. La verdad es que yo soy muy fan. Bueno, no fan, pero mis papás escuchaban mucho la música de Joan Sebastián, entonces yo me sé bastantes. Julián Tla. Es un pueblo en la montaña. Que de luz, de sol se baña. Todas esas. La de este. De un tiempo a la fecha. Te encuentro cambiada. Todas esas. Todas esas me las sé desde niño. Entonces, a mí me gustan. De hecho, de todas las que ponían mis papás de niño, yo creo que esas son las que más gustaban. Pero yo no sabía todo esto que había sucedido. Entonces, pues, muchos me empezaron a decir, ten cuidado. No pasó nada, pero sí vi que muchas personas en Twitter me empezaron como a atacar. ¿Por qué hablas y te lucras con lo de la familia? No estoy lucrando. O sea, eso lo hago comúnmente en varias situaciones de personas famosas. Cuando pasó lo de Pautips, hablé sobre trastornos de la conducta alimentaria. Yo ya aprendí que, pues, eso es tendencia. Y que si quiero realmente llegarle a la medicina, llevar la medicina a más personas, tengo que hacerla de manera entretenida. No va a haber otra. Porque lo de menos es que se haga como otros médicos. Ay, voy a hablar hoy de fibrilación auricupenticular con mi batida. Eso nadie lo va a ver. O sea, es la razón por la cual yo lo hago. Entonces, yo dije, ay, está como medio raro. Y al día siguiente, o sea, el martes temprano. No, el martes a las 9 de la noche fue. A mí me llega el mensaje. Bueno, fue desde la tarde del martes, de este martes que acaba de pasar. Me llegó una foto del aparente certificado de defunción de Julián Figueroa. Y, pues, lo vi. Dije, pues, esto no está avalado. Pero vi que lo había publicado varios periodistas de renombre. Y dije, bueno, pues, igual y sí es cierto. De hecho, la imagen es de Carlos Jiménez, un periodista que no muchos quieren, otros sí. Entonces, lo vi. Y a mí lo que me llamó más la atención fue el hecho de que decía que la causa de muerte, si bien si había sido fibrilación ventricular e infarto agudo al miocardio, yo les explicaba que el infarto es lo que llevaba a la fibrilación ventricular y esa, pues, sí podía ser la causa de muerte, ¿no? Pero ahí estaba al revés. Decían que la fibrilación había llevado al infarto y que eso a la muerte. Yo dije, eso está mal, tiene que ser a fuerza al revés, no puede ser así. Pero lo que más me llamó la atención es que en el apartado donde dice tiempo de evolución, porque en los certificados, aparte de los certificados de defunción, son un documento oficial. Es un documento que nosotros como médicos tenemos que aprender a llenar. Porque si está mal llenado o si no tienen los datos correctos para los familiares que están pasando por un duelo, es todo un show poder que les entreguen el cuerpo, poder llevar a cabo los servicios funerarios. Es como un acta de nacimiento. Entonces, pues, hay que llenarlos correctamente. Y yo lo que vi es que decía, causa principal infarto agudo al miocardio secundario de fibrilación ventricular. Pero cuando ve el tiempo de evolución dice infarto agudo al miocardio de una hora. Y dije, bueno, pues, puede que una hora sí pueda durar un proceso de infarto desde el dolor y todo esto. Pero la fibrilación ventricular, que es una causa de muerte súbita, cuando tu corazón empieza a latir de manera irregular, se queda como trabado, pues, te mueres inmediatamente. De hecho, es una causa de muerte súbita. Y cuando veo que dice fibrilación ventricular de un día, y yo, ¿cómo que de un día? O sea, una fibrilación... Nadie puede sobrevivir 24 horas con fibrilación ventricular. O sea, porque a los pocos segundos de que aparece la fibrilación, si no desfibrilas, si no pones un DEA, que es un aparato como el que está apareciendo acá, que trae como, este, eh, pega-pega. Eso no se oye muy científico. Esa fue ahorita la palabra. Trae dispositivos para que dejen la descarga eléctrica, pues, no se puede. Aunado al hecho de que si estás también en un hospital y un paciente te cae en fibrilación ventricular, luego, luego, esas sí son las imágenes de Grey's Anatomy de... Despejen todos, vamos a desfibrilar. Entonces, pues, no. Y yo, desde el video previo, había dicho, es que la fibrilación ventricular, la única forma de poder diagnosticarla es que tengas un electrocardiograma en ese momento. O sea, no hay otra forma. Y por lo que sabemos, él falleció en el domicilio de Maribel Guardia. Y fue súbito. ¿Por qué dicen que 24 horas de fibrilación? Y yo dije, aquí todo está mal. Digo, yo no voy a juzgar nada, ni las causas que llevaron a la persona al infarto, aunque las explico en ese video, que si no vayan a verlo. Entonces, dije, está muy raro. Y dije, nuevamente, esto es algo que ocurre muy comúnmente en los hospitales, que se llenan mal el certificado. Incluso, a veces, tienen que ir los médicos hasta declarar al ministerio público si ese certificado está mal llenado. Y que sepan los familiares. Entonces, dije, esto es algo muy bueno que sepa la gente. Y lo mismo. Yo, a lo mejor, puedo sacar un video de hablando. ¿Así se llena un certificado, me... Y hablar como me... No, porque eso no... O sea, voy a decirlo así. Eso no vende. Eso no le va a llegar a la gente. Entonces, yo hago este video diciendo, el certificado de Julián Figueroa está mal lleno de 5 rec. Y explico. Y ahí fue cuando más se dejaron venir las personas y me empezaron a decir, no, este... Ten cuidado, porque ya estás dejando datos personales. Y yo, no se ven los datos personales de nadie. O sea, simplemente estoy diciendo que si ese es el certificado está mal llenado, ojalá que no sea así. Pues muchos me dijeron, tenemos cuidado, porque están involucrados ahí con cosas, ya saben de... Que no quiero decir, es que toco madera. Aunque soy muy científico, sí me da miedo eso. Entonces, este... Dije, ay, no. Como que sí me quedé pensando. Y dije, borraré el video, no borraré el video, borraré la foto, no borraré la foto. Y lo mismo en Twitter, muchos me empezaron a atacar. Y dije, a lo mejor... Y ahí fue cuando dije, a lo mejor esto pudo haber ocurrido. Y por esto me bajaron el video. Ya sea porque a TikTok no le gustó, o porque personas me lo empezaron a denunciar. Y dije, podría ser, porque hice un TikTok hablando de eso. Y la tercera causa, que yo creo que tal vez puede ser la más, o la gota de llenadas que derramó el vaso. Fue que el mismísimo, el mismísimo mafioso de Mafián TV que aparece por acá. Pues no fue a comentar a mi TikTok de Julián Figueroa. Por aquí vamos a poner un segmento del TikTok. El certificado de muerte de Julián Figueroa es incorrecto. Y antes de comenzar a explicar el por qué. Quiero decir que este video es con todo el respeto posible para la familia de Maribel Guardia. Y que tomo esto para que las personas que se enfrenten a situaciones similares sepan que el certificado de función es un documento legal y se debe llenar correctamente. Como todos saben, Julián Figueroa falleció a altas horas de la noche del día domingo pasado. Y el día lunes a las 9 de la mañana, Maribel Guardia anunció a través de su cuenta oficial que por parte de los médicos las causas habían sido infarto agudo al miocardio y fibrilación ventricular. Mucho se especuló que incluso había tratado de autodañar. Reporteros lo dieron a entender, pero ya sabíamos las causas. Es importante recordar que la fibrilación ventricular se refiere a un latido irregular de la parte inferior del corazón, de los ventrículos. Se empieza a latir de manera irregular y puede llegar hasta 500 latidos el corazón en un punto donde y se pare. La principal causa de fibrilación ventricular son los infartos. Hasta ahí todo perfecto. O sea, un paro cardíaco es secundario de la fibrilación ventricular, este secundario de un infarto. Sin embargo, aquí las preguntas que todo el mundo se había hecho es ¿por qué una persona joven va a tener un infarto? Habitualmente en personas por arriba de 45 años pues hay diabetes, hipertensión, problemas de colesterol, triglicéridos, obesidad y esto puede llevar al infarto. Sin embargo, en una persona joven las principales causas de infartos es algo conocido como angina de Prince Metal que es un vasoespasmo coronario, es decir, que las arterias del corazón que nutren al corazón estas chiquititas que se ven ahí se cierran y pues... Cuando veo los comentarios de este TikTok veo que el mafiante B me había comentado y miren, miren, aquí les voy a poner... primero les voy a leer lo que me comentó. Ya chavo, de todos modos allá está. Y pone un este... una como tumba. Pero aparte escribe allá. O sea, si él quería decir allá de distancia era A, doble L y A. Si quiere decir allá era H, A, Y y A. Mal escrito. Dice, ya chavo, de todos modos ahí está. ¿Para qué haces tanto drama? Ya parece que tú fuiste el médico. No seas inventada. Y yo, a ver, alguien que lucró de una niña en Monterrey y que después se supo que estaba tergiversando todo viene a decirme yo con argumentos científicos que me calle y que no hable. A ver, lo que le dio coraje seguramente es que yo estaba retomando una nota que para muchos periodistas... Que, por cierto, ya me siguen muchos periodistas. Voy a ir próximamente con el Mitch TV a su chismesito. No sé. Bueno, sí creo que se llama así su chismesito. No, chismichesito se llama. Muy listo. Y también el este... ¿Cómo se llama? El Manjarres. Ricardo Manjarres que por aquí va a aparecer. Son mis íntimos amigos ya en Instagram y todo. Nos seguimos y toda la cosa. O sea, entonces próximamente voy a ir ahí con Pati Chapo y hablar de todo este chisme. Entonces, pues, le dio... Yo creo que le dio coraje. Y aparte, ¿con qué cara me viene a reclamar, no? O sea, si él... O sea, es que lucras. Yo, a ver, no estoy lucrando. Pero si me dicen, es que tú estás ganando seguido, estás ganando vistas. Pues sí. O sea, cuando alguien sube... Yo se lo digo, cuando alguien sube una foto, un post a Instagram, a Facebook, a cualquier red social, porque quieres que lo vean. Entonces, les daba como coraje. Este personaje, el Mafián TV, ya quería agarrar vuelo conmigo peleándose. Pero dije, yo no voy a darle, pero ¿quieres? Ok, lo voy a hacer. Cuando pasó lo de Bárbara Regil, creo que la entrevistó y muchos me dijeron, no, es que está del lado de Bárbara Regil, con lo de Aries Terrón, y que tú, este... Te está atacando, que tú quién eres. Y yo, mira, no voy a darle fama, no voy a hablar de él. Después vino lo de esta niña de Monterrey, y pues pasó lo que todo, y a veces que salió diciendo, no, es que me están persiguiendo y todo, está haciendo drama. Pero ahora él me dice tanto drama, no sé, o sea, la incongruencia. Así es la gente, incongruente. Lo mismo que en redes, sí es lo mismo, incongruente. Que, recuerden, el 90% de las personas que critican lo que hacen es porque en el fondo les gustaría ser como ustedes, pero no les sale, como tú, Mafián TV. Pero, obviamente, yo no me quedé callado. Dije, ah, ¿quieres pelea? ¿Quieres pelea? Pero yo dije, oh, se me fue. A mí se me fue completamente la onda, porque cada vez que responde comentarios de forma sarcástica, ya sé que es un stride en TikTok, ya me la obvia. Pero a mí se me fue, o sea, fue como que dije, ay, qué estúpido. Entonces, lo que hice fue contestarle con el siguiente TikTok. Vamos a ver. Ya, chavo, de todos modos, allá está. ¿Para qué se es tanto drama? Ya parece que tú fuiste su médico, no seas inventada. En primer lugar, yo siempre dejo claro que el médico no fui yo y que todo es de acuerdo a los reportajes hechos por periodistas. En segundo lugar, tú también te dedicas a comunicar. Así que no veo el por qué yo no lo pueda hacer. Además de que hablo con evidencia científica. Y en último lugar, pues es una lástima que alguien que se hace llamar periodista y que una nota periodística tiene que llevar buena redacción, tú no sepas la diferencia entre allá con doble L, allá con H e Y, y allá sin H y con Y en medio. Primero aprende a escribir antes de querer criticar a alguien más, ¿te parece? ¿O qué? ¿También te tienes que ir a Monterrey? ¿Esta vez no pudiste ir a Monterrey para hacer tus reportajes? ¿Cómo? Pues aparte, se jacta de ser periodista para ser... Periodismo es una carrera como cualquiera merece respeto y justamente el respeto se lo das estudiando correctamente. Alguien que redacta... Un periodista tiene que redactar notas para periódicos, para columnas, para páginas web, para blogs. Imagínense, un periodista, que yo no sé la verdad su formación académica, ni sé su nombre, la verdad es que esta vez ni siquiera lo quise investigar para ver si realmente tiene cédula periodista. Pero si es que sí dice que es periodista, imagínense, ¿tú crees, chiquis? Andar escribiendo con esa ortografía. Por favor, no sea ridículo. O sea, así nada es para que se den cuenta. Y no conforme con eso, yo le hago este TikTok y me contesta lo siguiente. Que aquí va a aparecer nuevamente el cuadrito de respuesta. Dice, soy periodista y yo sé cómo está el asunto. Ahora sí, él sí lo sabe, ¿no? Yo sé cómo está el asunto. Sé que se manejan dos documentos. Uno para la prensa que no tiene datos al 100% reales o tú tienes el real. O sea, yo ahí no sabía qué documento. Yo creo que se refería al certificado de defunción, ¿no? Que dice, yo tengo uno real y no. Y dije, aparte, ¿quieres? O sea, ¿quieres hablar de certificados? Vamos a ver este TikTok. Soy periodista y yo sé cómo está el asunto. Sé que se manejan dos documentos. Uno para la prensa que no tiene datos al 100% reales. O tú tienes el real. Pues fíjate que yo no tengo el certificado ni real ni el segundo. Pero lo que tú tampoco tienes, al parecer, es el certificado. Pero de primaria. Así que acá va, amigo, para que sepas escribir correctamente. Pues sí, primero que se ponga a ver si tiene el certificado de primaria. O sea, ¿y tú el certificado? Pues yo no tengo el certificado. Pero al menos el de primaria y el de universidad y el de un posgrado y el de diplomados posterior. Y los certificados de que estoy avalado por el Consejo Mexicano de Medicina Interna. Certificado que pertenecía al Instituto Mexicano de Seguro Social trabajando en el área de COVID. De eso sí tengo certificado. ¿Tú cuáles tienes, eh? ¿O qué? ¿Te quieres ir a Monterrey, como le dije, para sacar más? ¿Esta vez te quedó muy lejos Monterrey para poder acercarte? Pues deja de estar molestándome. Ya me volví a enojar. Entonces yo creo, ah, porque en automático, pues ya ustedes ya no pueden ver el TikTok. Pero cuando me meto a ver el primer comentario que vimos, donde escribe su falta de ortografía, lo borró. Entonces ya no se podía ver. Dije, ah, ya se dio cuenta que le contestó. Y a este segundo no me contestó. Y a los pocos minutos, yo creo que menos de una hora, bloqueada la cuenta. Entonces yo no sé si él denunció, si fue Mafián TV quien fue la gota que derramó el vaso. O si fue, en general todo se sumó. Si fue lo de Julián Figueroa. Pero sea lo que sea, pues ahora ya no tenemos página de TikTok. Nos la borraron, nos están censurando. Por eso vayan a seguirme a la nueva. Que ni tan nueva. ¿Se acuerdan que antes de TikTok se llamaba Musical.ly? O no sé cómo se llamaba, por aquí va a aparecer el logo de la otra. Y yo ahí tenía una cuenta. Y si van ahorita a ese perfil que ahorita va a aparecer por acá y por aquí el QR, se van a dar cuenta que el último TikTok que subí era cuando era Musical.ly. O Musical.ly, no sé cómo se llame. Es del 2017, de hace seis años, amigos. Bien cachetón que me veía. Y con un tutis muy mal maltratado. Pero lo bueno es que ya me lo estoy cuidando. Y utilicen protector solar, amigos. Cada cuatro horas mínimo. Cada dos también algunos recomiendan. Pero con cada cuatro es más que suficiente. Y esa cuenta que hice a Mr. Doctor Oficial no la podía recuperar. Pero ya saben, como que... La verdad es que tampoco creo que hice mucho intento por recuperarla. Entonces creé la de Mr. Doctor Off. Gracias. Y hoy en la mañana, dije, a ver, sí. Yo creo que voy a concentrarme así como Jimmy Neutron. Porque a veces digo, no me estoy comparando con Jimmy Neutron. Porque Mr. Doctor se compara con Jimmy Neutron. Pero la neta es que a veces en mi mente, ustedes saben que yo tengo muy buena memoria. Y que traigo así como tun, 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 tun. Entonces dije, concéntrate, concéntrate. Así como Jimmy Neutron. Y sí le hago así a veces en la vida real. Y así como se metía el pensamiento. Dije, me voy a acordar de la contraseña, me voy a acordar de las contraseñas. Y puse la contraseña y sí logré recuperar la página de Mr. Doctor Oficial de TikTok. No la que me borraron, sino la otra. Y ahí está. Ahora ya tenemos... En todas horas sí estoy como Mr. Doctor Oficial. No les voy a decir mi contraseña, estúpides. Pero sí puede... ¿Para qué? Para que me vayan a seguir, amigos. Uy, porque aparte ya se viene el podcast. Ya viene el podcast. Ya en 20 días se estrena el primer capítulo de Diagnóstico. El Diagnóstico que cambió tu vida. Ay, está bien bueno. Ya terminamos de grabar la temporada. 12 invitados tenemos. Y ya vamos a empezar luego a grabar la segunda. Todavía no sale la primera. Y ya miren, moviditos como el Pilingas grabando la segunda temporada. Sí. Pero para que nos vayan a seguir, amigos. Ya les prometo que voy a subir más TikToks ahí. Porque esa no está baneada ni nada. Entonces, pues así es como me han querido censurar en las redes sociales. Ustedes déjenme en los comentarios que creen que haya sido por Frank Suárez solamente. Que haya sido por la de Julián Figueroa. Que sea por Mafián TV. Pues yo no sé qué pasó. Pero ahorita pues ando ahí sin TikTok. Entonces, bueno, sí con este ya recuperado. Voy a estar subiendo probablemente... No es más, no voy a subir nada. Después de este video voy... Ah, es más, terminando este video voy a ir a hacer un TikTok Live. En esta cuenta de Mr. Doctor Oficial. Que por acá nuevamente va a aparecer el código QR. A ver, vamos a hacerle ahí pausa. Déjenlo para que lo vayan y lo copien. Y vayan a darle like. Ridículos. Porque le andan dando like a otro. Es más, debería de hacer mi TikTok. Es más, terminando este Instagram Live. Digo, este video de YouTube. Voy a sacar mi video de Kenya Oz. De Kenya, mi patrona. Hoy me puse linda para verte. El de los perritos. Tú que estás con suerte. Sí, lo voy a hacer. Voy a hacer el TikTok y lo voy a hacer. Hoy me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. Por aquí van a aparecer también los perritos bailando. Y también voy a hacer, porque ya sé que con esto se hace viral uno con los perritos bailando. Voy a traer al Pedrito homofóbico que baile conmigo. Hoy me puse linda para verte. Y tú que estás con suerte. Entonces, pónganse ustedes lindos y vayan a seguirme a TikTok. Y acabando este video, pues voy a hacer un TikTok Live. Para contarles todos los chismes. Y si quieren, díganle al Mafiante. Ve pa' que se une y ahí se agarren los guamas. Pa' que nos peleen. Pa' qué? Pa' qué no sabe escribir correctamente. Pa' qué anda hablando doble mora. Es lo que me caen gordos. Ay, ¿por qué haces eso? Ay, si tú lo haces también, ridículo. Tú lo haces también. Cállate tú. Te voy a dar con un periódicaso. Si no, te vuelvo a responder como los TikToks. Que aparte a mí me encanta. Yo tenía mi sección que decía de periódicasos en el hocico. Pero ya no le llamo así. Pues bueno, amigos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Está muy cortito. Pero vamos a Instagram. Ah, digo, a TikTok Live. Para poder platicar. También síganme en todas mis redes sociales. Suscríbanse al canal. Ya acá estamos cada vez más cerca de los 2 millones. Tenemos que llegar a los 3 millones en YouTube. Y pues nada. Hoy ya 20 días para el podcast. Cuídense mucho. Lámense constantemente las manos. Usen cubrebocas. Cuárdenme a distancia. Ventil en los lugares. Y síganme en TikTok. Mr. Doctor oficial. Nos vemos hasta la próxima. Ay, el domingo se viene Chismedicina. Adiós. Ay, sí es cierto. Me están diciendo aquí que si hacemos una rifa. ¿Qué podemos hacer? Ah, pues ya sé. Los primeros 100 que me sigan, les voy a dar follow back en TikTok. Porque sigo muy poquitos en TikTok en esta cuenta. Los primeros que me den, sí, les voy a dar follow back. ¿Qué otra cosa rifamos? No hay que rifar algo más. Ah, ya sé. Podemos hacer un meet and greet para que nos conozcan. No, cállate. ¿Qué tal si me secuestran? No, pero hoy llevo yo a Pedrito Homofóbico para que nos proteja. Pero si hacemos un meet and greet, si están aquí en Puebla o en la zona centro del país, nos vemos con las personas que se inscriban, se suscriban. Digo, me den like en TikTok y me sigan en TikTok. Cuídense mucho y nos vemos ahorita en TikTok, ahí en el TikTok Live. Adiós amigos, bye.